Música Bueno chicas, cuéntenme un poquito de los personajes Son vecinas, tienen el mismo apellido Y ahora siguen ustedes El personaje es Carmen Somos vecinas exactamente Estoy casada con el García Rubio Y usted con la García Morocho Yo soy morocha Exactamente Y las dos estamos embarazadas, a punto de parir Y vamos a parir juntas el mismo día Porque hay una llena Eso no lo sabía Porque no viste la película No viste la película Entonces vamos a parir juntas Nos lleva Pedro Nuestro marido iba a decir Nos lleva Pedro Y en el momento de Cuando nos entregan nuestros bebés A mí me dan una beba morocha Y a mí una dinamarquesa Una rusa Bueno y ahí empiezan los problemas Y ahí empiezan los problemas Y ahí empiezan los problemas En una comedia que parece muy blanca Muy familiar Pero que después tienen unas vueltitas de toro Muy particulares Sí A vos te tocó un poco de drama De enfermedad Que se yo A ver con todo de más Sí, sí, sí Bueno, a mí igual me gustó No puedo contar mucho Porque tengo que ver qué cuento y qué no Pero sí, Rosa tiene un secreto Tiene un secreto Hasta ahí llegamos Bueno, es un lugar donde todos tienen secretos Sí Exacto Es verdad, tenés razón Y Rosa tiene otro Un importante secreto Pero bueno, es muy amiga Son muy amigas Entonces se complica todo mucho más Y a partir del intercambio de los bebés Ellas esta situación la toman dentro de lo que pueden normal Sí Se acompañan en este En la crianza En esta bizarriada que se les ocurre De ponerle inés a las dos Exacto De la situación que pasa Que es tan confusa De que nuestros maridos deciden cómo cambiar a nuestros hijos Es decir, toman con naturalidad una cosa que sería un drama tremendo Un drama terrible Un drama terrible Que es el intercambio de bebés Exacto En una época donde no existía el ADN Y donde ellos seguían por un aspecto físico Sin tomar en cuenta no una genética No una herencia genética ni nada Lo deciden por una cuestión de apariencia y de hombría en este caso Sí, sí, porque no se les ocurre otra cosa además Y además por eso le ponen Inés a las dos O sea que las dos nenas tienen el mismo apellido Como ustedes tienen el mismo apellido Y el mismo nombre Que es una especie de sabiduría popular lo que aplican Exacto Absolutamente Sí, sería como la solución al problema Claro Que no es la solución al problema Y ahí empieza todo a desatarse Todas las problemáticas y las situaciones Exacto ¿En qué se ayudaron mutuamente? A ver, ustedes Para armar los personajes Imaginate que estar al lado de Valentina Para mí es inmensamente No sé, me siento muy feliz Porque la admiro muchísimo como actriz Y se creó un vínculo enseguida Muy fluidamente ¿Es la primera vez que trabajan juntas? Sí, sí, sí No, y muy al toque Muy fluido Y eso es hermoso cuando pasa Y en cine es importante que suceda rápido Porque si no se termina la película y se la perdiste Y en cine es mucho más difícil de contar Uno tiene como un plano mucho más chiquito Todos los movimientos de la cara deben ser más chiquititos Y contar con sutileza Y esa conexión estaba Y teníamos también claro por Pablo el tono O sea, Pablo tenía muy... ¿Qué les pelea? Muy claro Muy claro que es una comedia no de gags O sea, que es una comedia de situaciones Que es una comedia tierna Entonces nosotros podíamos proponer tranquilamente ideas Y él nos iba diciendo que se iba de tono y que no Y eso te ayuda mucho para actuar Y nos ayudaba a nosotros también mucho Sí, sí, sí Y después la pasamos bárbaro Sí, muy bien Y aparte Pablo, al escribir también Su película creo que ya estaba muy en su cabeza Lo que quería contar Y para nosotros eso fue también fácil a la hora de poder trabajar Porque se trabajó muy... Digo, uno tiene que confiar Los actores estamos ahí prestando nuestro instrumento Somos un canal Y la verdad que sí, Pablo fue fundamental para contar su película Gracias chicas No, de nada Gracias